¡Felicidades! 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 Lucas, sos de los que han llegado hace poco al club, poco tiempo. ¿Con qué club te encontraste? ¿Era lo que te imaginabas o superó tus expectativas? No, venía sabiendo que era un equipo grande, pero sí me sorprendió el club, lo que es por dentro. La humildad de los compañeros, la humildad de los chicos que vienen de abajo, el respeto que le tienen a los más grandes. Yo creo que eso me sorprendió de estudiantes. Después ya sabía que es un equipo que tiene mucha garra, que nunca se entrega, que entrega todo lo que tiene que entregar dentro de la cancha. Y como te dije antes, la verdad me han recibido muy bien mis compañeros, que tienen una gran humildad. Y por eso yo creo que hicimos el año que hicimos. Dentro de los valores que identifican quizás estudiantes, se encuentra la palabra mística, familia, escuela. Nosotros estamos convencidos de que Estudiantes es una escuela. ¿Vos creés lo mismo? Sí, sí, por eso te lo dije. La humildad que traen los chicos desde abajo, se nota que vienen bien enseñados. Y no se la creen a la hora de llegar a primera, que ya llegamos, que no se relajan, que día a día te demuestran que quieren jugar, que le pelean de igual a igual a los más grandes. Entonces, eso ya a uno le hace dar cuenta que viene bien enseñado desde abajo. Vos quizás llegaste poco al club, hace poco al club, pero sos un jugador que ya tiene una carrera y que tiene muchas experiencias. ¿Vos, desde lo tuyo, le intentás aportar también a los más chicos, sobre todo en tu puesto, como en los casos de Humérez, Quintana, aquellos que recién se están formando como jugadores? Sí, siempre uno trata de hablarle, aconsejarle lo que uno ha vivido. Después los chicos, está el que por ahí te da bola, el que no, pero uno siempre trata de aconsejarle lo mejor y de mostrarle las experiencias que uno ha vivido en otro lado. Pero, pero nada, como te dije antes, los chicos siempre te escuchan, están bien enseñados desde abajo y la verdad que tienen un gran futuro estudiante con los chicos. Vos, tus intenciones son las de quedarte en el club, ¿estás cómodo acá? Sí, sí, la verdad que sí, me encantaría quedarme, estamos hablando por el tema del uso de la opción, ojalá estudiantes, tanto estudiantes como de mi parte también, hacer el esfuerzo para poder quedarme y podamos llegar a un acuerdo para lo mejor, tanto para mí como para el club. ¡Pensión! ¡Pensión! ¡Pensión!